... Buenas tardes, nos encontramos aquí en la instalación de José Pérez Colmenares previo al encuentro entre Tigres de Aragua y Leones del Caraca a mi lado del derecho José Alberto Zambrano joven figura, nativo aquí de Maracay, Estado de Aragua José, cuéntanos este año Eduardo Pérez está dando oportunidad a todos esos niños y lo digo así, perdón la expresión a esos muchachos que vinieron en la Liga de Desarrollo y pertenecen nada más y nada menos que a la organización de Detroit Tigers cuéntanos esa oportunidad que te está dando Eduardo Pérez en el infil Bueno, primeramente le doy la gracia a Dios de estar saludable y bueno, sí, le doy la gracia a toda la directiva de los Tigres de Aragua que me dieron la oportunidad de subirme y jugar ayer en el campo corto gracias a Dios, ofensivamente las cosas salieron bien y defensivamente tuve buena noche ayer tanto en el Sior como en bateo y de verdad muy agradecido con esa oportunidad En la organización de Ligas Menores de Detroit háblanos, esta temporada cuáles han sido los puntos fuertes para ti y lo que tú necesitas ejercer como punto débil que tú consideras que necesitas ejercer aquí en Venezuela Bueno, allá en Estados Unidos tuve buen año buen promedio de bateo, buena ofensiva ahora mismo estoy mejorando mi nivel de juego como toque de bola llegar a base con toque de bola, mover los corredores, correr, robar bases aunque en Estados Unidos tuve tremendo año con eso tuve buen contacto con la bola, con pichos quebrados que anteriormente me había fallado mucho pichos quebrados el año pasado pero este año fue año de ajustes mejoré en muchos aspectos tanto defensiva como ofensiva y le doy la gracia a Dios por todo eso ¿Te sientes más cómodo en la posición del infinite shortstop o segunda base? Bueno, soy naturalmente shortstop pero también pongo a segunda pero me siento mejor en el shortstop ya que pequeño he jugado campo corto Dentro de la liga menores tú te estás desempeñando regularmente en la posición del shortstop ¿Cómo te vieron allá los instructores? ¿Qué te dijeron? ¿Cuál es tu desplazamiento a la derecha, a la izquierda? ¿Dónde tú te sientes más cómodo? Sobre todo los alcances y el brazo Bueno, yo tengo mejora como personalmente al lado del guante rolling hacia el medio del campo como quien dice me siento que tengo más alcance aunque para el lado izquierdo también tengo buen alcance y también tengo buen brazo del short a primera Hablando de la mecánica de bateo ¿Cuál es tu fortaleza y cuál es la que tú consideras para ti José que eres débil en este punto que lo estás corrigiendo esta temporada? Bueno yo bateo a las dos manos soy ambidestro ahorita estoy mejorando mi bateo a los derechos ya que en Estados Unidos veo mucho pinche derecho y poco zurdo entonces estoy más enfrascado de batear a los derechos para tener mejor contacto con la bola a nivel claro eso es una liga que todavía lo que es la vamos a llamar la mecánica de otros lanzamientos como el cambio la curva de light no se ven eso pero aquí si ya lo estás viendo ¿Cómo desarrolla esa vista? ¿Cuál es la visión? ¿Y qué consejo te da Eduardo Pérez? Bueno Eduardo me dice que que siga trabajando que estoy bien tanto en el bateo como en el fildeo y bueno algunos detalles que es como mi tamaño no soy muy alto debo robar más bases y en eso estamos trabajando ahora mismo Hablando entre cámara nos dijiste que eres muy amigo de Nesby que está actualmente perdone con los bravos de Margarita cuéntanos esa amistad que tiene con él Bueno Ángel Nesby somos amigos de pequeño o sea desde que inicié yo en béisbol de ligas menores de criollitos nos conocemos y tenemos buena amistad desde hace tiempo somos como hermanos y bueno demasiado emocionado al recibir esa noticia este año que debutó en la Grandes Ligas muy emocionado lo viví como si fuera yo mismo pues de verdad es mi hermano lo considero como mi hermano y agradecido con Dios ¿En Maracaya a qué escuela pertenece o perteneciste antes de ser llamado y firmar con la organización en Detroit? Este yo jugaba me desarrollé en los criollos eso es a nivel federado de verdad muy buenos entrenadores muy buen equipo y le doy las gracias por toda la por toda el como se dice la enseñanza que me dieron ¿Y se puede decir que es un sueño realizado jugar con los Tigres de Aragua? Oye sí es un sueño hecho realidad porque yo de niño iba a los Tigres de Aragua siempre sitía al estadio apoyar a los Tigres y cuando de verdad recibí ese llamado de firmar con los Tigres de Aragua no lo pensé dos veces y dije sí vamos para allá vamos a firmar con los Tigres ¿Se puede hablar de ídolo actualmente dentro de la fila de los Tigres de Aragua? ¿Quién es tu ídolo dentro de la fila de los Tigres generación pasada? generación pasada Roberto Zambrano de verdad seguí muchos pasos a Roberto Zambrano yo tenía como siete años cuando asistía al estadio y jugaba a Roberto ¿Qué era el apellido? No, no somos familia pero yo decía no, ese es mi tío a cualquiera pero de verdad de verdad fue un ídolo para mí y todavía lo es Roberto Zambrano ¿Qué le dice esa fanática a los Tigres que está urgida por un campeonato en esta temporada? Bueno solamente le digo que vengan a apoyar a los Tigres que asistan al estadio salgan a apoyarlo y vamos por el título de este año claro que sí Gracias José un placer Gracias a usted Gracias Gracias a usted 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 Gracias a usted